Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, si aún está por regresar a su lugar de origen, tenga cuidado al conducir en las carreteras. La noche de este sábado, un autobús de pasajeros cayó a un barranco de aproximadamente 150 metros de profundidad. Esto ocurrió en Veracruz, en la carretera estatal Jalapa-Naholico, a sólo 100 metros de la entrada al municipio de Tonayán. Este accidente dejó 12 personas muertas y otras 14 heridas. El autobús salió del municipio de Mizantla, con destino a Jalapa, pero poco después de llegar a Tonayán, por la densa niebla y escasa visibilidad, chocó contra una camioneta azul de redilas y se desbarrancó. Hoy el gobernador del estado, Javier Duarte Ochoa, acudió al hospital civil para conocer el estado de salud de los heridos. Todas ellas tienen diversas contusiones que han sido atendidas con oportunidad. Han recibido toda la atención médica. El caso de los 12 fallecidos en el accidente, a través del DIF estatal, se les está dando apoyo a todas las familias con los gastos funerarios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.